¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, el día de hoy voy a cocinar en la parrilla de inducción, ¿sale? Entonces voy a preparar una sopa de estas porque, pues como les he comentado en otros videos, he tratado de hacer sopa, pero pues la verdad queda incomible, queda muy mal. Entonces, pues la única opción que tengo es este tipo de sopa. Y obviamente pues voy a preparar unos bisteces de res. Solamente los voy a dorar o asar en la parrilla con tantito aceite, ¿sale? Y pues ya. Entonces voy a tomar también el tiempo. Espero yo que me tarde menos de media hora, ¿sale? Ya puse el cronómetro. Aquí me dice que nada más hay que poner un litro de agua a hervir. Y ya después que esté hirviendo, vaciarle el contenido y dejar hervir por 10 minutos. Entonces voy por el agua. Bueno, pues ya fui por el agua. Ahora lo único que hay que hacer es prenderla. Prender esta a la potencia 9. Pues ya ven que aquí ya no se usa lumbre u otra cosa. Otro término aquí. Pues creo que el término se usa potencia. Entonces vamos a usarlo que es igual a la potencia 9. Y este... Vamos a prender acá la cacerola. Igual a la potencia 9. Para que esté rápido. Y voy por el aceite. Ya fui por el aceite. Vamos a ponerle solo un poquito. Creo que así. Vamos a revolverle. Ya está caliente. Aparentemente ya está irradiando calor. Y entonces déjenme abrir el paquete de bistec. Bueno, pues ya está caliente el aceite. Entonces, pues lo único que hay que hacer es ponerlos ahí. Y ya. Pongo un poquito de sal. Y ya esperamos a que esté. Y pues esperamos a que esté ahorita. Y pues se supone que estos ya están. Ya nada más hay que voltearlos. Y pues ya quedaron los bistec. Ahora déjenme limpiar la cacerola. Bueno, pues ya la limpié un poquito. Ahora otro poquito de aceite. Y les digo que siguen la potencia 9. Acá el agua ya está empezando a hervir. Y apenas llevamos 8 minutos. Bueno, el aceite de acá ya está caliente. Y empieza a brincar. Un poquito de sal. Aquí le voy a bajar la potencia a 6. Y miren, acá ya está hiriendo. Y pasaron 9 minutos. Entonces en 9 minutos ya está hiriendo. Ya se quedan ahí. Acá ya están. Vamos a bajarle también la potencia a 3. Ya. Ahora dice que vamos a bajarle más a 1. Y vamos a ponerle un tronómetro. Sale. Así ya. Pues ya dejó de hervir. Entonces hay que subirle la potencia a 3. A 4. Y ahí que se quede. Bueno, pues de aquí los esteses ya están listos. Entonces ya hay que apagarle. Ya la apagué. ¡Ay! Se va a derramar acá. Pues así lo dejamos. Y entonces hay que bajarle un poquito la A3. La potencia. Y a ver si no se desparrama. Y ya eso fue todo. Pues ya están los bisteces. Faltan 8 minutos para que esté la sopa. Y llevamos 13 minutos. Sale. Entonces prácticamente eso fue todo. Entonces si ustedes están pensando en comprarse su parrilla de inducción. Pues anímense. La verdad es una buena opción. Ya digo. Prácticamente funciona como la de gas o la eléctrica. Pero obviamente la desventaja. Pues es que no pueden usar todas las cacerolas, sartenes que llegamos a tener en nuestras casas. ¿Sale? Entonces si tienen la duda. He subido 2, 3 videos antes que estos. Hablando de los cacerolas y sartenes que no se pueden utilizar aquí en esta parrilla. ¿Sale? Entonces les digo. Ya he hecho varios videos. De lo que se puede utilizar aquí y los que no se pueden utilizar. Pero básicamente los que sí podemos utilizar son a los que se les peguen un imán. Los que sí se les pega un imán sí se pueden utilizar. Los que no. ¡Ah! Ya se volvió. Y ahora déjenme ver cómo le hago. ¡Ey! Bueno pues. Está muy. Hay que se quede la sopa. Y ahorita regresamos en 6 minutos. Iban 15 minutos. Oigan pues ya terminó de cocinar la sopa. Miren ahí está la sopa. Y pues mientras estaba la sopa pues yo ya partí un poco de jitomate y cebolla. Y la lechuga se está desinfectando para acompañar los bisteces. ¿Sale? Y prácticamente me tardé 21 minutos. Y ya está lista la comida. ¿Sale? Entonces pues como les comentaba anteriormente. Si ustedes piensan o están pensando en comprar su parrilla de inducción pues anímense. La verdad es una buena alternativa. Y pues la verdad también son confiables. Les digo pues yo no les veo hasta cierto punto lo inconveniente. A lo mejor sí lo inconveniente es que no tenemos muchos sartenes, cacerolas que se puedan utilizar acá. Porque obviamente muchos son de aluminio y de otras aliaciones. Pero para que se puedan utilizar aquí pues sí tienen que ser de metal pues. ¿Sale? Pero pues la verdad está muy bien. Nada más les quería hacer una demostración de pues como cocinar unos bisteces en la parrilla de inducción. Ya ven que es rápido. A lo mejor el inconveniente sería que cuando fallara la luz pues no podríamos cocinar. Pero pues ya ni modo. ¿Sale? Ahí si les aporta algo este video. Si les gusta. Si les ayuda en algo pues dejen su like. Y si no les aporta nada, no les gustó, no les sirve de nada. Pues también dejen su comentario. ¿Sale? Pero pues obviamente la intención mía es que en base a los productos que yo tengo. Enseñarles más o menos cómo funcionan. Y ya para que ustedes tengan pues un ejemplo de cómo funcionan las cosas. Y si se animan a comprar ciertos productos o no. ¿Sale? Bye.